Una valla humana que bordeó el Parque Joyumayu se realizó este fin de semana como medida de presión para que la Secretaría de Obras Públicas desista de la construcción de un puente vehicular que tendría un costo de mil millones de pesos. Esta valla fue formada por ciudadanía, activistas, vecinos y artistas quienes protestaron en una jornada cultural para que el puente sea reconsiderado, el cual pasaría entre los parques naturales Tuxlán y Joyumayu y Cañahueca. Pero esta protesta fue diferente desde la cultura, en medio del primer festival de gráfica monumental donde decenas de artistas crearon megagrabados. En este caso estamos queriendo que la ciudad se vuelva más amistosa con los ciudadanos y menos agresiva con ellos mismos porque se está queriendo hacer una ciudad de vehículos, no de gente. Entonces, como tenemos esas dos preocupaciones que el arte tome un lugar en la sociedad y que la ciudad se vuelva una cuestión también artística en el sentido de que se vuelva más habitable. Entonces, uniendo las dos cosas es que propusimos este primer festival. En mi punto de vista, pues para eso debe servir el arte, ¿no? Si no es como para reflexionar y compartir, entonces, ¿cómo para qué, no? Justamente es... Y por eso justamente yo creo que es el motivo de la gráfica, ¿no? La gráfica tiene mucho esa cualidad, ¿no? Esa herramienta de ser un puente, ¿no? Hablar, comunicar, ¿no? Decenas de manos se entintaron y una vibrocompactadora hizo la función de prensa de donde surgieron creaciones de los artistas para protestar desde el arte por el puente vehicular que anunció la Secretaría de Obras Públicas. Posteriormente, la ciudadanía pudo apreciar una galería al aire libre colgada del Puente del Reloj Floral. En esta actividad promovida por el Movimiento Menos Puentes Más Ciudad también se realizaron acciones de traslado de información de forma directa con la ciudadanía. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.